Amigos, les dejamos con este tema que nos trae La Crítica con Chico Chedos En Mérida, Yucatán Para Tropio Bailando Que chévere, que chévere Agua, agua Agua, luna, bulla Con mi bebo, porque le voy a llegar Y cuando toca el instrumento, yo soy con mucho sabor Yo pongo mi movimiento, todo lo que siento yo Y cuando una melodía me llega de inspiración Llamo a un cup de tibieta para todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Llamo a un cup de tibieta para todo mi corazón Llamo a un cup de tibieta para todo mi corazón Y cuidao con mi bebo, porque le voy a llegar Y cuando toca el instrumento, yo soy con mucho sabor Yo pongo mi movimiento, todo lo que siento yo Y cuando una melodía me llega de inspiración Llamo a un cup de tibieta para todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Llamo a un cup de tibieta para todo mi corazón Goza, goza El bonitito sabor tabasteño La crítica ¡Vamos! 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 Venimos muy gustosos, muy gustosos desde Villahermosa, Tabasco esta agrupación que se llama La Crítica, los continuadores de la leyenda del hombre Loverol y pues la verdad que nos sentimos muy satisfechos de que esta gente nos haya recibido de buena, muy bonita manera para seguir recordando los temas del maestro Chicoche nos sentimos satisfechos de que ellos por ahí sigan bailando con esos temas que nosotros estuvimos interpretando y nos estuvieron pidiendo temas que eso para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción seguir interpretando estos temas para continuar con la leyenda del hombre Loverol